Disney lo volvió a hacer, ah no perdón la costumbre, Warner siendo Warner no se le ocurrió otra brillante idea, aparte de cancelar todas las series en HBO Max y luego guardarlas y nadie va a poder verlas jamás porque pues no salieron en formato físico verdad, hacer una versión curiosa de Scooby-Doo, sin Scooby-Doo, y si está bien, justo, la serie se llama Vilma, o Velma. No sé si notaron algo extraño, tal vez que soné, yo sé que sonó muy drogas en esa parte, pero, ¿por qué? Y luego a Daphne le hicieron asiática, y al único que no cambiaron es al hombre blanco heterosexual, a Scooby-Doo, es raro porque los conservadores piensan que esta serie es muy progre, y los progres se enojaron porque tiene personajes muy conservadores, Entonces, no contentó a nadie esta serie, parece que la hicieron para que todos la odiáramos. Aparte, ¿qué onda con los diseños? Yo pensaba que Shaggy y Scooby-Doo, detectives, estaba culera, esta dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Se nota que quieren jugar competencias con Netflix, imitar a Big Mouth no es una opción, le dieron un tratamiento como de serie a Netflix, exactamente, como esos preparatorianos que parecen de treinta y tantos años, Con los problemas más pendejos, al parecer tienen problemas bastante graves en el ritmo de la serie, porque resuelven todo demasiado rápido, y como que la trama principal, no más, queda ahí. Eso y los chistes de penes, no la he visto, no más vi una reseña, lamentablemente el Kristoff no me ha preparado para esto. E igual, yo creo que estamos haciendo un daño si alguien consume esto, no, en serio, en serio, está teniendo demasiado éxito. El estreno más grande de una serie original de HBO Max. No, hombre, imagínate si esto era buena, ¿eh? A ver, yo entiendo que hay ocasiones en donde el tren del mame es superior y le gana las cosas, pero al parecer el sentido común y el tren del mame mande la mano. Y ojalá fuera culero chistoso, pero parece ser que le hizo una inteligencia artificial a algo así. Mira, pasa algo que si hubiera sido el misterio, o sea, me hubiera intrigado y excitado. Al parecer un spoiler, que no es tan spoiler porque está en el tráiler, es que hay mucho chiste de sexo. Pero, que Vilmi Dafne, pues... Claro, porque trata temas adultos, como drogas, desnudos, bueno, semidesnudos, sangre, groserías. Pero a pesar de eso, se siente infantil, se siente ridícula y absurda, güey, a lo que yo he visto. Compáralo con Misterios S.A. Esa madre, esa madre era God. No es tan difícil darle a la gente lo que le gusta. Cancelaste Misterios S.A. Porque no la devuelves, como hizo Disney, a lo mejor con Clone Wars. Creo que si esta serie se puede resumir en un clip, sería el siguiente. A la nueva Dafne en las duchas de la preparatoria, escuchando un ruido extraño que resulta ser solo cucaracha. Y yéndose mientras estas son aplastadas, hablando tranquilamente con sus amigas sobre series de romances adolescentes. Solo admite que todas somos pervertidas en secreto. Capaz. Y comenceando a pelear así Dafne con Krista a la Dani Eva. Y llegando en ese momento, una misteriosa mujer a atacarla, mandándola a la burger y enterándonos que es... ¿Vilma? Dándonos cuenta de que al parecer Vilma y Dafne no se llevan tan bien. Abriendo Vilma a su casillero y encontrándose con Brenda. Cayendo esta desfallecida y sin cerebro. Asustándose así todas y siendo Vilma detenida en la estación de policía. Escuchando en ese momento... ¿Quién mató a Brenda? ¿Vilma? Una alucinación que tiene cuando intenta resolver un misterio, pero convenciéndose siempre que pasa de que no es real. Y enterándonos por estas detectives, quienes también son madres de Dafne, que la mamá de Vilma desapareció hace dos años. Estando Vilma enojada con ellas, pues no han logrado encontrar a su madre. Y mira, probablemente no esté tan culera. A lo que he visto, el doblaje se ve bueno. Pero eso no salva una serie. Aparte... Yo entiendo esta cuestión de jugar con las expectativas de la gente. Y traer algo nuevo para las nuevas generaciones. Pero ¿por qué con algo tan icónico? ¿Por qué haces algo que no tiene nada que ver con los personajes que tienen 60, 70 años? ¿Por qué dispararte en el pie con cosas tan icónicas? La neta es gracioso como es tan forzado el pedo de... Eh, somos como tú. Y no entender qué es lo que hace una buena inclusión. Por falta un mexicano. Olvídenlo, 10 de 10. Ahora, yo sé que parece ser que todos los personajes son LGBT. Y no se equivocan. Pero Vilma ya era lesbiana. Desde octubre. ¡Nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tan sos Scooby Galle? Es brillante, vente, es increíble. Es grandioso cuello de tortuga a amaros animales. No es cierto. Es ella. No sabía que las criminales convictas eran tu tipo. ¿Qué? ¿Tipo? ¿Yo? Por favor. Ese fragmento es de la película Scooby-Doo trick-or-treat del 15 de octubre. Y nadie se enteró. Bueno, puede ser que por eso se vean desesperados de hacer este tipo de cosas. A nadie le importa Scooby-Doo, lamentablemente. Excepto cuando hacen películas con la WWE. No, mames, eso sí es cine. ¿Sin cara? ¿Hacer que puedo hacer? ¡Quiero ver pelos! Sí. Bien. Ahora ser yo mismo no va a funcionar. Las novelas pueden irse al carajo. Bueno, supongo que la segunda temporada se va a confirmar lo de Shaggy Scooby-Doo, ¿no? Bueno, supongo que quedaron lejos los tiempos en donde éramos felices y no lo sabíamos. Oye, ¿qué tal me vería desnuda? ¡Qué puerco! Deja tú, le quitar lo gracioso al Shaggy. Digo, a Shaquille. Y dejando de lado de que está culera. Entiendo a la gente que se molesta con esto, porque son personajes icónicos. Para eso haz un programa nuevo con personajes nuevos. Pero eso es mucho pedir. Y si es que no lo cancelan antes de terminar la primera temporada. Y el mayor problema al que parece ser que se enfrenta es... Que cambian la personalidad de los personajes. Ahora Vilma es la culera. No mames. Porque hasta eso. Scooby-Doo le podemos dar que cada dos años sale con algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Yo sé, vivir en el pasado no está bien. Pero aceptar cagada, güey. Porque es lo correcto moralmente. Tampoco, no mames. Pero bueno, supongo... Que estoy siendo injusto. Porque para eso tengo que ver la serie. Cosa que no voy a hacer. Así que tú dime, si ya la viste, ¿qué te pareció? Y recuerda, madurar. Es que... Si la ves para tirarle hate o para burlarte de ella, estás apoyándola y probablemente ya esté autorizada en la semana temporada.